¿Cómo te sientes en Siloe? Muy bien. ¿Ya? Sí, bastante bien. Ahora estamos en Lleras. Estamos con varias personas voluntarias de adoptación, amigos alemanes que están en Siloe recorriendo. Y estamos recorriendo partes que no hemos recorrido antes con otros que por el lado de los chorritos. A la frente tenemos Tierra Blanca, al fondo Siloe y a la izquierda el barrio Lleras-Camargo, que todos son como una número 20. Y allá viene el teleférico Tierra Blanca-Valleras y después la brisa de Mayo.